Estamentos de seguridad realizan operativos para verificar que las personas estén cumpliendo con las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. Einer Valdés nos amplía esta información. Einer, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenos días. Primero que todo agradecerle la entrevista. En estos momentos nos encontramos en el sector de Calidonia haciendo cumplimiento del decreto 492 que habla de la movilidad y de la resolución 4920 que habla del uso obligatorio de la mascarilla, donde estamos supervisando de que la gente haga cumplimiento de estos decretos y de estas resoluciones, donde esperamos que todavía las personas no quieran utilizar la mascarilla y utilizando la circulación al en este momento que no le corresponde. Comisionado, coméntanos un poco sobre cuántas personas más o menos se han detectado que están incumpliendo estos decretos y precisamente serán conducidas. Bueno, en este momento, ahora a la mañana solamente hemos detectado 12 personas. El operativo continúa hasta ahora en la tarde. Desde que llevamos el día 10 de junio, llevamos aproximadamente ya 79 personas retenidas y conducidas a los jueces de paz donde han sido severamente sancionados. Precisamente, son conducidas a los jueces de paz. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Una vez que se detecta, pues se conduce que son las autoridades competentes y son sancionadas con la multa respectiva de la violación de los decretos. ¿Qué dice la población o qué dicen estas personas que son detenidas cuando precisamente los miembros de la Fuerza de Tras Conjunta les hacen la advertencia y el llamado a atención? Bueno, en su gran mayoría de formas muy irresponsables no manifiestan ninguna excusa de no utilizar la mascarilla. Realmente eso es lo que se ha visto, que todavía no se quiere acoplar a estos nuevos decretos y a esta resolución de lo importante para combatir el virus es la disciplina y que todos pongamos a nuestra parte. Bien, agradecemos estas declaraciones al comisionado Gabriel Arroyaves de la Fuerza de Tarea Conjunta. Importante que usted en casa siga las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar los contagios del nuevo coronavirus del COVID-19 precisamente. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar gel alcolado, mantener el distanciamiento corporal y lo más importante, quedarse en casa si no es necesario salir. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.